Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Temperaturas fresquitas hoy. Precipitación todavía en Guipúzcoa abundante, con datos curiosos. Más de 40 litros por metro cuadrado en zonas como Andoain y Berastegui. Enseguida entramos en detalle, pero antes conectamos con Adela, que nos va a contar cómo Eroski consiguió cumplir con su objetivo desperdicio cero. Buenas noches. Decíamos que las precipitaciones en puntos de Guipúzcoa todavía hoy han sido significativas. En Donostia 18 litros, pero en otros puntos más de 40. Podemos apreciar cómo en la secuencia completa del Meteosat las nubes llegaban de forma intermitente, dejando sobre todo en zonas de la vertiente cantábrica esa precipitación. También Navarra, destacado el norte de Navarra con esa lluvia continua, con las temperaturas frescas y húmedas. Y para mañana de momento seguimos bajo el paraguas en muchos puntos porque no hay grandes cambios. El anticiclón potente al norte de las Azores, de momento nos va a enviar mañana también el viento de la mar. Pasa el frente cálido, pasa la cola de un frente frío, nos deja carga nubosa que atraviesa la mar, que se carga de húmeda y que también nos va a dejar mañana algunos chubascos todavía localmente moderados en la vertiente cantábrica. Será una jornada, por tanto, todavía fresquita, aunque parece que las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, pueden subir ligeramente. El viento va a ser mañana viernes del noroeste, reciendo durante la tarde. La nieve va apareciendo en cimas altas, 1.400 metros, ya última hora por encima de los 2.000 en las cotas más altas de Euskal Herria. Y como vemos, mañana todavía en la franja costera seguiremos con esos chubascos, que todavía pueden ser, decíamos, localmente moderados. Probabilidad menor de lluvia en zonas del interior, no descartamos también en zonas de Álava que llegue algún chubasco de carácter disperso. Y las temperaturas subirán ligeramente, pero subirán a 14, 15, quizás Bilbao llegue a los 16, Bayona a los 15, Maule 13, Iruña 12, Gastéis, por ejemplo, 13 de máxima, después de una mínima que va a ser algo más alta que la de hoy, 5 grados, según la previsión, Tudera también, 10 mínima, 14 de máxima. En la mar podemos apreciar cómo el viento va a ser del noroeste, va a alcanzar fuerza 3, irá reciendo por la tarde ya con fuerza 4, incluso fuerza 5 en algunos momentos. Es un viento, por tanto, que va a soplar con fuerza y que va a provocar que la mar esté bastante revuelta, con marejada, fuerte marejada. Las olas, todavía, ojo, que en las playas seguiremos con oleaje revuelto y fuerte, en torno a los 2 metros durante el día, todavía alguna serie, incluso a última hora puede subir un poquito más. Así que mantenemos todavía las precauciones en la costa vasca, con este mar feo y revuelto que estamos teniendo estos días. El sábado apreciamos viento también de noroeste que arrecia ya mañana viernes por la noche, que se mantiene también activo durante el sábado, con mucha menos precipitación, porque sí parece que la lluvia del sábado va a ser muchísimo más débil, pero todavía se mantiene el cielo bastante cubierto, un poquito desagradable con el viento y puede caer alguna precipitación débil de vez en cuando, menos ya esa lluvia en el interior, donde incluso podemos ver cielos mucho más abiertos, Ribera, Sordena, Barra, pero con temperaturas fresquitas, máximas como mucho de 13, 14, ahí está Bilbao también 16, como Tudela, que puede subir ligeramente, pero en principio continuamos con unas temperaturas bastante parecidas. Se recuperan ligeramente las mínimas. El domingo de nuevo, bastante agua, bastante precipitación, sobre todo durante la tarde. Por la mañana estamos pendientes del viento, es un viento también que va a soplar con fuerza, un viento del noroeste, pero con toques del oeste, dependiendo de la zona, parece que Gipuzkoa y Parralde puede estar un poquito más tumbado. Entra luego el norte, claramente, por la tarde-noche, es cuando ya llega todavía más precipitación y podemos tener un domingo ya por la tarde-noche, pasado por agua en muchos puntos de la vertiente cantábrica, con el norte, la lluvia también por la tarde, llega hasta toda Álava, incluso al centro de Navarra y la nieve, aunque parece las cotas más altas, va a ser un domingo ya desapacible durante la segunda mitad del día, especialmente con temperaturas de momento muy parecidas, sin grandes cambios, pero como decimos, ya el domingo por la noche y luego el lunes sigue lloviendo, pues volverá a haber datos, desde luego llamativos, desde este episodio de agua que estamos viviendo. Nos vamos a ver el cambio climático, vamos a seguir de cerca, en Alemania, en Bonn, esa Conferencia Internacional del Cambio Climático, presidida por las Islas Fiji este año, y podemos ver en esta gráfica que estamos batiendo récords de temperatura y de CO2, de emisiones de dióxido de carbono, desde el año 1880, como ha ido creciendo la gráfica, la línea estamos ya superando las 400 partes por millón, es un dato ya muy llamativo, y podemos ver la temperatura también, como está subiendo ya más de un grado por encima de la media, y vamos a ver un poquito cómo queda el 2017, desde este año podemos ver enero a octubre 2017, la anomalía del globo de toda la Tierra, y nuestra zona, ahí está, gradito y medio por encima de la media, nos afecta también, por tanto, no tanto como a otras zonas del planeta, pero aquí también se está notando mucho ese cambio climático, así que pendientes, seguiremos de Bonn, de Alemania, de esta Conferencia. Vamos a ver la nieve que ha caído, esta mañana a primera hora, en este caso, bebé.